Con el objetivo de celebrar las diversidades presentes en nuestro territorio nacional, el directorio de la Federación de Estudiantes de la UCR creó la llamada Semana D. Bueno, en este contexto toma vital relevancia porque estamos a las puertas de la aprobación del matrimonio igualitario. Vamos a tener como tema central la diversidad de género y la diversidad sexual por el marco en el que estamos celebrando la semana. Diferentes personalidades de la esfera pública costarricense compartirán distintas charlas sobre género y diversidad a través del Facebook de la Federación de Estudiantes. Se encuentran Annalena Chacón, Patricia Mora Castellanos, Emma Chacón, Laurencia Sáenz y Christopher Carballo. Ellos y ellas nos hablarán sobre la perspectiva de género y otros temas que intentamos abarcar dentro de la conmemoración de la Semana de la Diversidad. En la Semana D habrá espacio para todos, incluso para los adultos mayores. También vamos a tener otra serie de actividades, de talleres con índole deportiva y cultural, artística también, en el que vamos a abarcar también estas temáticas de una forma amplia. Por ejemplo, vamos a tener un taller de resistencia, de ejercicios de resistencia para adultos mayores, todo esto abarcando la temática generacional. También diferentes artistas contribuirán con su talento a través de una iniciativa llamada Fancy Queer, en donde se compartirán infográficos, minicuentos, pinturas, fotografías, poesía a través de las redes sociales de la Federación. Nosotros decidimos, y nosotros también decidimos, hacerlo con la temática queer, porque es de lo que normalmente no se habla, y de los temas que más se han generado en las últimas décadas y años específicamente, sobre todo en Costa Rica, de que no es una cultura que está dentro de la cultura cisgénero, tampoco de la cultura heterosexual ni homosexual ni lesbiana. Por lo tanto, consideramos que darle una visibilidad dentro de un espacio como el que puede generar la Federación de Estudiantes, es un momento valioso. La UCR fue declarada como un espacio libre de discriminación en el 2011.